... Desde el Departamento de Mantenimiento y Conservación de la EUCE de Costa Ballena... ...dentro de las labores de jardinería se están ejecutando... ...labores de poda de control de copa del arbolado en alineación... ...en la avenida El Marinero... ...unos trabajos que consisten en la eliminación de ramas bajas... ...y otras ramas próximas a viviendas que provocan molestias... ...a los residentes y viandantes... ...este trabajo de poda ya se ha realizado en otras zonas... ...como los viales de Pueblo Marinero... ...y se llevará a cabo también en la avenida Reina Sofía... ...con la misma filosofía... ...cumpliendo así un objetivo funcional, básicamente... ...no crear molestias a los peatones que transitan la zona... ...o residentes en viviendas colindantes.